Hola, hola chicos, ¿cómo están? Aquí les saluda Luis Sosa para hablarles de cómo registrarte al sistema de SAGI, que significa Sistema Automático para Generar Ingresos en Internet. Este sistema te va a permitir no solamente tener inducción al negocio, sino también entrenamientos especiales y exclusivos de nuestro equipo en temas de marketing digital, uso de Instagram, Facebook, YouTube, embudos, etc. De hecho, vas a tener acceso a embudos de marketing también para generar prospectos a través de redes sociales y más acerca de desarrollo personal, mentalidad, etc. Mucho contenido de altísimo valor, que realmente pagarías miles de dólares por esta información, sin embargo aquí lo tienes gratis. Entonces, en este enlace que estoy dejando en la descripción del video, vas a poder registrarte. Obviamente tienes que ser parte de nuestro equipo para poder usarlo y tener tu membresía activa, si no te vas a perder de muchísimo valor. Entonces, vas a colocar tu nombre, apellido, correo electrónico, el usuario que asignaste cuando te registraste en Ayama Academy, el ID. Este ID, ¿de dónde lo obtienes? Bueno, te vas directamente a tu oficina virtual y aquí en tu oficina virtual, en la página de inicio, aparece el ID. Este numerito de aquí que aparece de este lado, ese número lo vas a copiar y lo vas a pegar ahí en el área de registro. Asignas una contraseña, la confirmas y te registras. Con eso vas a poder tener acceso a las herramientas. Aquí, aunque dice, bueno, en este caso dice, existe un usuario registrado previamente con esta dirección de email. Así que ese es mi caso, simplemente estoy haciendo este video para mostrarte cómo se ejecuta el registro. Haz ese registro y vas a poder tener acceso a muchísima información y a continuación voy a explicarte lo que vas a poder encontrar por dentro. ¿Listo? Vamos para allá. Ok, una vez que te registras, vas a poder acceder ya directamente desde la página principal que es sagwi.net. Es S-A-G-W-I.net. ¿Listo? Sagi.net. Vas a colocar el usuario, no tu correo, sino el usuario con el cual te registraste en Ayama Academy. Vas a colocar la contraseña que asignaste y ahí vas a poder iniciar sesión. Entonces, esta información que vas a encontrar es de altísimo, altísimo valor. Quiero que veas aquí. Tenemos una bienvenida, ¿verdad? A lo que es Sagi, donde Alejandro Brun, nuestro Chairman 50... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo de aquí, Alejandro. Mira, ahí está. Ahí tienes la bienvenida, donde te explica lo que vas a encontrar aquí dentro de Sagi. Vas a poder ir navegando aquí. Por ejemplo, haz clic en el botón de continuar para ir paso a paso. Aquí tienes una inducción a lo que es Sagi Mastery Academy. Te va llevando paso a paso, como puedes darte cuenta. Luego tienes una inducción a lo que es el mundo de Forex y las opciones binarias. Mira qué interesante está esto paso a paso. Aquí viene el siguiente paso también por parte de nuestro Chairman 50. Hasta ahora, Alejandro Brun. Tal vez cuando tú veas este video ya es incluso Chairman 100. Entonces, está explicando un poquito lo que es el sistema de negocio, el plan de compensación, etcétera, etcétera. Aquí te lo está explicando. ¿Listo? Si sigues avanzando en ese proceso, ¿verdad? Esto está espectacular. Aquí tienes más, más información. Tienes el primer módulo acerca de Forex, módulo 2 acerca de lo que es Marketing, módulo 3 acerca de lo que es Desarrollo Personal y Mentorías de los Patrones del Internet. ¿Listo? Estos pasos que veníamos viendo, paso 1, paso 2, paso 3, también los puedes ir viendo aquí directamente en el menú. Como puedes darte cuenta, paso 1, paso 2, paso 3, que es lo mismo que yo venía mostrándote aquí navegando. Luego está la parte de lo que es el entrenamiento, que es precisamente lo que te acababa de mostrar, donde viene la parte de Forex, Marketing, Desarrollo Personal y demás, ¿verdad? Esta parte es súper interesante. Por ejemplo, si vamos a ver aquí la parte de módulo 2 en la parte de Marketing. Ok, aquí viene entrenamiento súper completo, diferencia entre cliente y IBO, el sistema de 5 pasos, plan de compensación. Algunos videos va a haber que actualizarlos, la verdad. Pero bueno, ahorita yo no quería pasar la oportunidad de mostrártelo desde ya, aunque algunos van a necesitar algunas actualizaciones. Aquí viene una parte bien interesante, que son embudos. Estos embudos de Marketing, aquí vas a poder generar prospectos calificados a través de redes sociales, compartiendo estos enlaces en STEM, ¿cómo se llama? En tus redes sociales. En la parte de configuración vas a poder colocar bien tus datos, por ejemplo, tu WhatsApp. Es muy importante que en la parte de configuración tengas todo perfectamente estructurado, que tengas bien tu número de WhatsApp, porque es ahí donde los prospectos van a hacer clic en tus embudos y van a dirigirse directamente a tu WhatsApp. Vas a poder colocar tu perfil de Facebook, pixel de seguimiento también de Facebook. Esto es espectacular. Vas a poder colocar tu enlace de Instagram, una fotografía. Es importante pues que completes aquí tu perfil, ¿verdad? Y quiero que veas cómo también aquí en la parte de entrenamiento, que me brinco un poquito, me voy a ir otra vez aquí a la parte de Marketing, por ejemplo. Aquí se van a ir agregando nuevos entrenamientos que se van a estar dando constantemente. Aquí, por ejemplo, viene un entrenamiento de Carolina Quintanilla, nuestra Chairman 10 de Marketing con Instagram, cómo generar prospectos con transmisiones en vivo, Marketing con videos, Marketing Gorilla. O sea, todo esto es información de muchísimo valor que tendrías que pagar miles de dólares por esto. Y esto va a ir aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. La buena noticia es que tú lo tienes disponible completamente gratis. La mala noticia es que si no estás activo en el negocio, no puedes acceder a toda esta maravilla. Así que, chicos, eso es lo que les quería compartir. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, pásenla bien. Y, por favor, regístrense ahora a Sagi. Les dejo el enlace en la descripción de este video, ¿verdad? Y les voy a dejar también lo que es el enlace ya directo a el inicio de sesión dentro de Sagi.net. Para poder iniciar sesión aquí, acuérdate, tienes que haberte dado de alta primero. ¿Listo? Ese proceso puede tomar un tiempito. Ten paciencia. Si tienes alguna pregunta y de repente ya te extrañaste y no te han activado, avísame o avísale a tu patrocinador, a tu líder Platino 1000 Ascendente. Y, de esa manera, agilizamos el proceso para que puedas acceder a esta información lo más rápido posible. Te mando un fuerte abrazo, bendiciones. Mi nombre es Luis Sosa y seguimos pronto en contacto a través de nuestros grupos y videoconferencias, entrenamientos y demás. Un abrazo, chicos. Bendiciones. Bye, bye.